Es insuportable, pero mientras más subimos se va sintiendo más frecuente. Miren mi gente linda, ya llegamos a la Providencia. Confíenme mi gente linda, miren, vamos a conocer la iglesia. Miren, ya llegamos a la iglesia de aquí de los Amates Grandes, pero tristemente pues está cerrada. Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Pues miren, regresamos a las rodadas por los caminos por aquí, por la Tierra Caliente. La Tierra Caliente que tantos lugares bonitos tiene. Y miren, el día de hoy pues damos inicio aquí en la comunidad de San Martín. Si ustedes pueden ver, pues aquí está la capillita de San Martín Caballero, miren. Para que ustedes vean desde aquí, pues estamos dando inicio una vez más a estos recorridos en moto. Que por cierto, les agradezco mucho. Ya me han comentado ahí en mi página de Facebook que lugares les gustaría que yo pues volviera o que fuera a dar la vuelta. Pues bien mi gente linda, el día de hoy pues nos vamos para Amates Grandes, nos vamos pues para esa parte alta que tanto me han estado pidiendo lo que son las, ¿qué? Los avinos, avino alto me parece, los amates, bueno, algo así ya les voy a estar comentando en el video. Así es que, mi gente linda, aquí estamos dando lata otra vez. Y pues bueno, vamos a comenzar desde San Martín, esto es Huichos Cisneros TV. Pues bueno, vámonos mi gente linda, vamos a entrar por aquí por el cascalote y ya de ahí vamos a agarrar a los demás localidades. Vamos encima solo y llegar a los amados. Me van a disculpar si no... Pues bien mi gente linda, a partir desde este punto pues vamos nosotros a utilizar este audio para poder seguir con este video. Ya que por un error mío, no me fijé al momento de ir viajando y se desconectó el micrófono del receptor. Así es que lo que ustedes van a escuchar en este momento es lo único que se alcanzó a grabar. Y pues bueno mi gente linda, ya ustedes pudieron escuchar como quedó el audio. Por ese gran error que yo cometí al no darme cuenta que se había desconectado el cable del micrófono del receptor. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en ruta, seguimos avanzando, vamos subiendo por el cascalote. Y vamos a llegar a un punto, a una desviación para dar hacia la providencia. Bueno, vamos a aprovechar mi gente linda, vamos a hacer esta breve parada, miren, para que vean ustedes. Desde aquí arriba del cascalote, qué bonito se ve. Miren, miren, miren. Miren nada más. Qué padre vista. Pero más bonito está cuando está todo verde, que si está el tiempo de lluvias. Verde, hermoso, bonito, miren. Ay, se respira cuánta tranquilidad. No hay contaminación, no hay smog. Pura naturaleza. Ya ven. Miren, miren, miren. Miren, miren. Mire, mi gente linda, ya llegamos a la providencia. Si recuerdan, nosotros vinimos aquí a la iglesia. Bueno, a ver, déjenme ver, creo que esto no está grabando. Y si mi gente linda Hasta este momento fue que me di cuenta Que estaba desconectado el micrófono Y que venía sin grabar audio Como ustedes lo pueden ver Disculpe aquí como se llama Encino Solo Gracias Pues bien mi gente linda ya escucharon Ya llegamos a Encino Solo No había cara de amigo Pues bien mi gente vámonos despacio Este es Encino Solo Aquí está la escuelita Que le están construyendo Si está hecho de edad Si lo pierden Si está chiquita No, fíjense Si hablan de inglés No continúa No continúa Hasta el baile de l inexperisé Algo Buenas tardes. 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 Y pues no hay donde comer. Yo ya tengo mucha hambre. Me salí de su pobre casa sin comer. Así es que pues aunque sea un taquillo. Vamos a comer aquí en el monte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que se hace en los videos. Lo que se hace en los videos, ¿verdad? Aunque todo frío, mis tortillas frías ya, pero pues bueno. Vamos a comer. ¿Gustan? Taquito de chicharón con chile. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí voy a preguntar? ¿Aquí qué lugar es? ¿Aquí qué lugar es, perdón? Sabino Alto. Sabino Alto. Sabino Alto. ¿Y los amates dónde es? Ah, es para allá abajo, los amates. Ah, bueno. Gracias. ¿De dónde viene? De Arcelia, pero como vengo grabando videos para YouTube, ahora sí que el celular no me marca el mapa ahora, no sé por qué. Y ahí vengo preguntando porque pues... No, aquí también no hay señal. Ajá. Hay partes, hay partes que hay señal. Sí, sí. Sí, pero no ahorita, por más que quise, no. ¿Y para allá arriba dónde es? Es otro. No sé, es igual. Sabino Alto. Ah, lo mismo. La misma familia. Ah, ya. Ah, y esta es su iglesia. Sí. Bueno, y si se puede pasar a ver. Sí. Oh, sí, sí, está bien. Cuando el 29 va a ser una fiesta tan bonita. Ajá. Esperamos, no sé dónde es este juelo. Yo vengo de Arcelia, vengo grabando videos para YouTube. Por si quiere mandar algún saludo, pues ahorita está saliendo aquí en la cámara. Ah, sí. Sí. Saludos para Chicago. A ver, diga, diga, aquí sale. Saludos para Chicago. ¿Y cómo se llama usted? Elías en Villalobos. Erasto Villalobos. Erasto Villalobos. Erasto Villalobos. Ande usted. Pues bueno, ya ven, aquí nos encontramos a estas tres personas. Y amablemente me dijeron, pues, ¿dónde estamos? Porque ya ven ustedes que no traigo mapa esta vez. Pues bueno, ya mandaron saludos para Chicago y Illinois. Yo no sé qué. Sale mi gente linda. Reciban esos saludos. Mande, señora. ¿De qué se dedica? Soy youtuber. ¿Quiere mandar algún saludo? Un saludo a quién? A Rubles. A Rubles. Raúl, él vive en Chicago también. Ah, sí. A ver, diga la señora para que aquí lo vea. Yo, me llamó, pero yo estaba, yo fui a Capetlawaya y él contestó. Ajá. Ajá. Saludos para Raúl Sánchez. Me dijo, yo no estaba, pero ahorita ya estoy aquí en la casa, manito. Habló, pero estábamos en Capetlawaya nosotros. Ya llevamos. Ajá. Confíenme, mi gente linda, miren, vamos a conocer la iglesia. Miren qué padre. Para la gente que está allá en Estados Unidos, miren, recuerdos de aquí, de su tierra, de su lugar que los vio nacer, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ¿cómo dijo que se llama aquí el lugar? Sabino Alto. El Sabino Alto. Sabino Alto. Pues ahí está mi gente linda, miren. Sí, así se alcanza a apreciar todavía. El Arcángel San Miguel. Venera del Arcángelito San Miguel, ¿verdad? Sí. El Arcángel San Miguel, ahí está. San José, María, el Niño Dios. ¿Para esto? Miren, miren, la Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, aquí está también la Virgen y pues acá está, como decimos nosotros, el Santísimo, miren. Miren, ya vieron, miren, ya vieron, qué bonito. A ver, aquí está la luz. Miren qué padre, qué bonito la verdad. Esto es lo bonito, esto es lo bonito, esto es lo bonito de venir y conocer, pues, todos estos lugares de aquí, de la Tierra Caliente. Siempre, pues, conocemos un lugar nuevo, una experiencia nueva, todo nuevo. Miren, miren, miren qué bonito, hasta su piso, tienen sus banquitos, sus viacrucis pequeños, pero ahí están, ya ven, para los que son católicos, los que no, pues, bueno, esperemos que se respete, ¿verdad? Pues bien, vámonos, mi gente linda, vámonos, pues bien, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este recorrido. Ajá, ah, sí, mira, ahí está el fogonda, para las tortillas. Tiene su comida, para que la gente coma abajo de la iglesia. Ah, sí, su, su techo. Sí, pues, cuando vienen, que cuando hay, este, eventos, ¿no?, cuando hay pláticas, algo así. ¿El día qué, el día de la Virgen? 29 de septiembre. A ver, si nos puede decir cuándo es el día del festejo. El 29 de septiembre. 29 de septiembre. 29 de septiembre, sí, de San Miguel. Pero, ¿a qué hora se hacen el festejo? Empieza desde el 28 hasta el 30. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, y aquí se viene la gente a comer. Sí, aquí se viene. Pues bien, mi gente linda, ya saben, pueden venir de Arcelia aquí, para que, pues, conozcan esta fiesta también de San Miguelito Arcángel. Igual, San Miguel Tecomatlán festejan a San Miguelito Arcángel. Pues bueno, ya tienen otra opción para poder venir. Y aquí está fresquecito. La mera verdad, mi gente linda. Yo le agradezco aquí al señor que amablemente, pues miren, hasta nos prendió la luz para que ustedes vieran. Todo, pues, bien claro lo que hay dentro de la iglesia, de la capillita. Nos comentaba también que esta, esta casita fue la casita materna. La casita que, que pues es, es todo de aquí, pues. Fue la que inició aquí todo esto, que tuvo once hijos. La señora, ¿verdad? Sí, la señora. La señora tuvo once hijos. Pues bueno, son historias bonitas de los lugares donde nosotros estamos recorriendo. Pues bien, le agradezco mucho, de verdad, su amable atención. Y pues bueno, hasta, hasta Chicago van a llegar sus saludos. Gracias. Hombre, gracias a usted. Pues bueno, mi gente linda, vamos a continuar. Pues bien, mi gente linda, vámonos. Hay que continuar porque ya se nos está yendo la luz. ¿Verdad? San Miguelito, se acompaña, ven de caminar. Bueno. Hay que seguir. ¡Verdad! 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 Es delta Dragón ¡Verdad! Esa. Vamos a... ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a. ¡Adosaging 2.000 No me están haciendo, no me están haciendo los tubares. Si no, nunca pensé a andar por estos lugares, los suelos son los que están en mi mano. Los suelos son los que están en mi mano. muy bien mi gente linda miren ya llegamos a la iglesia de aquí de los amates grandes pero tristemente pues está cerrada desde aquí estamos viendo el candado está todo cerrado entonces pues de nada sirve que nosotros pasemos porque pues nada más vamos a ver la fachada como la estamos viendo en este momento porque está cerrada pero bueno algún otro día yo creo que podemos regresar la gente que sea de aquí de los amates grandes que estén en eeuu que me digan aquí en los comentarios en qué fecha es que festejan aquí al santo patrono y pues trataremos de estar aquí verdad porque saben que a veces tengo que viajar fuera del país así es que pues si nos dicen con gusto trataremos de estar aquí y bueno pues una disculpa si los decepcioné al venir pero pues miren ahí está el candadito espero que se alcance a apreciar pero bueno vamos a darle aunque sea una vueltita por aquí a ver si se ve la fachada miren miren para acá amates grandes ahí las vacas miren así la fachada de la iglesia pues es lo único que podemos ver mi gente linda pues bueno ya en otro momento se se podrá venir a conocer miren ahorita que pasamos yo no vi esa figurita dice yo no había visto esa figurita amates grandes guerreros 5 de septiembre del 2001 obra donada por el presidente municipal juan martínez félix hecha por los ciudadanos el comité ahora sí que esa ese pues como le podemos decir pues esa obra de arte fue realizada por la gente de aquí sus gradas dice a 6 no se alcanza a ver dice guerrero 7 del 22 del 96 julio 22 del 1996 ah bueno ahí está cosa curiosa del monumento que hicieron aquí bueno vámonos vámonos me paré porque pues no lo había visto hasta ahorita que que pasé pues lo lo vi mejor y pues bien mi gente linda ya viendo el vídeo con mayor detenimiento ahorita en la edición yo creo que esta fecha es la fecha en la que se realizó esta obra que ustedes están viendo estas gradas o tal vez la cancha de básquetbol verdad y no solamente nos dirigimos como yo me estaba dirigiendo en este vídeo hacia el monumento o hacia la figura que nosotros estamos viendo yo creo que se refiere a toda esta área a la cancha y estas gradas que ustedes están viendo en este momento por desgracia no había ninguna persona cerca para yo poder preguntar pero pues las personas que sean de este lugar y que estén viendo este vídeo díganme ustedes de qué es esta fecha que se conmemora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!